¡Hola! Sergio, ¿qué haces acá? ¿Por qué? Bueno, vengo a hablar con vos. ¿Qué? ¿Está por llegar Ivo? Bueno, es un toque nada más. Te tengo que decir que te quedes tranquila, que... ¿Tranquila? ¿Por qué? Porque entre Ivo y Milagros no va a pasar nunca nada más. ¿Y cómo estás tan segura? Vos confía en mí y no va a pasar nada, ¿eh? Bueno, ojalá que sea así. Es así, es así. Bueno, me voy porque no quiero que... Gracias por la noticia igual, ¿eh? ¿Qué hacemos acá? Te hice una pregunta. ¿Qué haces acá? Está bien, yo le explico. Vos mejor andate. Sí, bueno, eh... Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me tenés que explicar? Porque yo no sé si sabía que ese tipo lo tengo acá. Sí. No lo puedo tragar. Eh, Ivo, por Dios, pará con el rencor un poco. A tu primo lo tenés acá, a este chico... ¿Qué te hizo este chico? Florencia, no me cambiés de tema. ¿Qué hacía ese tipo acá? Yo lo llamé. ¿Para qué? Para hablar de milagros. ¿Por qué lo llamaste para hablar de milagros? Porque sé que él es abogado y que es amigo de ella y le pedí que por favor... se la lleve a trabajar con él y que la saque de la mansión. ¿Por qué? Porque me enferma que esté ahí y que sea una tentación para vos. No es ninguna tentación para mí. Es más, no la registro. Sí, no sé. No sé. ¿No sabés? Yo te voy a decir más. Ni siquiera nos hablamos. No me pasa absolutamente nada con ella. ¿Me entendés, Florencia? Pero... Pero lo importante no es eso. ¿Sabés qué es lo importante? Lo importante es que yo estoy enamorado de vos. Eso es lo que importa. Y yo no quiero que vos te pongas nerviosa. ¿Y sabés por qué? Porque no quiero que mi hijo sufra. Bueno, pero paremos un poco con esto porque yo... No está confirmado lo del embarazo. Vamos a la farmacia y compramos un test. No, no. Voy a esperar dos días más. Y si no me viene, voy al médico. ¿Sola? Porque yo te voy a acompañar. ¿Por qué no vas a estar sola en esto? Porque yo... Porque yo... ¡Gracias!